¡Ey! ¡Ey marica! Se lo va a romper ¡Muy morir! El espacio del man, el espacio del man ¡Ey marica! ¡Muy morir! ¡No va a volcar! ¡Muy morir! ¡Se la mandó! ¡Ya para allá! ¡No! ¡No se va a dejar el hijo de puta! ¡Que se quita! ¡Ese está para el...! ¡Que quieto, quieto! ¡Si mi puta! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Este está para dar una risa! ¡Ajue! ¿Usted me dijo grave? No hay que estaros en mi vida No te he salto Y no hay que estaros en mi vida Gracias. Gracias.